Cuando las cosas del todo no van bien, cuando me siento vencido por caer. Te necesito a mi lado. Cuando se quiebran pedazos mi alegría y esta de cuestas treparme por la vida, te necesito a mi lado. Cuando conmigo estoy tan solo, no encuentro otro modo de seguir. Pienso en ti y lo demás está de más, entonces vuelvo a comenzar. Cuando pienso en ti, te juro gano la batalla. Pienso en ti y lo demás está de más, entonces vuelvo a respirar. Cuando pienso en ti, mi cuerpo recupera el alma. Cuando decido de pronto que voy a partir, cuando me alejo en secreto del todo de mí, te necesito a mi lado. Cuando derrongo mis sueños y los doy perdidos. Cuando después de intentar se cierran mis caminos, te necesito a mi lado. Cuando conmigo estoy tan solo, no encuentro otro modo de seguir. Pienso en ti y lo demás está de más, entonces vuelvo a comenzar. Cuando pienso en ti, te juro gano la batalla. Pienso en ti y lo demás está de más, entonces vuelvo a respirar. Cuando pienso en ti, mi cuerpo recupera el alma. Te juro gano la batalla. Te juro gano la batalla. Pienso en ti y lo demás está de más, entonces vuelvo a respirar. Cuando pienso en ti, mi cuerpo recupera el alma. Cuando pienso en ti, mi cuerpo recupera el alma. Cuando pienso en ti, tu cuerpo recupera el alma. Cuando pienso en ti. Gracias.